No hay nada más. 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 ¿Quieres por abajo? Yo voy por esto. Pero esto es mucho. Son seis piezas para mí. ¿Tú vas por este? Sí. Y yo quiero esto y esto. No sé cómo decirlo. Oh, no. Oh, adoré. ¿Será? Puede ser. Ah, gracias. Vamos a ver. 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 ¿Cuántos tutoriales? Oh, esto es para... Ok. Entonces. Nos vemos acá. Este es en Japón. Yo soy una gran fanática de Danilo. ¿Eh? Por alguna razón creo que está acá. Por alguna razón creo que está acá. ¿Tú qué dices, cronel? ¿Está aquí? ¿Daniel está acá? ¿O no? Yo creo que sí. Me pico el ojo como que sí, está aquí. Buscala de mí. Vamos a ver. Vamos a Skytrip. Y ahí está. Ahí está, Daniela. Ahí está. Ahí está. Tenemos un combo para dos personas. 2 hate quits y un melón sol como tempura estos son unas papas y aquí hay otra cosa y un no se que es y esto que es? es finger licking good pero es como una pequeña masa hoja receta original bastante jugoso y tiene mucha especula están muy ricos estas lo querían ser las papas acá tienen otra forma son muy ricas dulce sabe un poquito más natural capaz no, capaz es lo mismo pero la forma te da otra sensación os voy a pensar lo que hacemos estamos riendo acá en Japón te dan instrucciones para todo las instrucciones para comer pollo las partes del pollo es como y todo con las manos exacto de hecho hasta lo hacen por piezas por ejemplo uno que sería este esta es la forma de comerlo el 2 el 3 el 4 y el 5 sabe a esto esta empurre mmmm es muy bueno hay estos beef quills que me encantan me encantan y vienen con esta maple de miel así que lo voy a dejar para el final porque no me gusta esta buena no sé no sé que caja sea no sé es como una como pan de falde pruébalo pruébalo dale pruébalo que sabe está relleno que tiene es como una peña tartita de manzana una tarta de manzana no dame yo quiero es un poco es un poco tiene manzana pero tiene no me acuerdo mucho con mantequilla tiene un olor a crema de vainilla guardame un poquito más por favor Y la textura es... Es crocante pero suavecita Bonito, no pesa Hemos llegado al momento de los bisquits De los bisquits De los bisquits Y lo voy a romper Y... Esto es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado Si les gustó denle a me gusta Y si quieren ver más suscríbanse También pueden dejar un comentario Hasta la próxima